Ministra de Salud, señor gobernador regional de Tangna, distinguidos participantes de la prensa, tanto regional de Tangna como a nivel nacional. Yo estoy muy satisfecho de ver estas dos instalaciones, que están una frente a otra. Una que ha sido construida con el esfuerzo del gobierno regional de Tangna, pero que es administrada y gerenciada por E-Salud, y otra que está a cargo del Ministerio de Salud. Miren en un corto espacio cómo podemos demostrar que la clave del éxito es el trabajar unidos. Estamos unidos aquí, gobierno regional de Tangna, Ministerio de Salud, E-Salud, para brindar una mejor atención al ciudadano, independientemente que sea asegurado o no. Solamente aquí estamos aumentando la oferta hospitalaria en 150 camas. 100 camas que están construidas en la infraestructura que ha hecho el gobierno regional y que la ha construido solo en el tiempo durante la pandemia. Es decir, ha demostrado una voluntad y una eficiencia para tener esta construcción en este tiempo. Y como la administración, ya los recursos humanos, la especialización, el equipamiento, requiere la experiencia de alguien que esté acostumbrado a administrar este tipo de establecimiento de salud, ha firmado un convenio con E-Salud y recibe la infraestructura y la pone en servicio a la población. 100 camas, hemos podido ver con ustedes mismos el nivel de equipamiento que tienen. Hemos podido ver con ustedes mismos la cantidad de personal, recursos humanos especializados que se han contratado. Que no se ha sacado de otro hospital. No es que estamos vistiendo un santo o desvistiendo otro. Se ha contratado personal para este hospital. Entonces tenemos mayor recurso humano. Y acá son las ofertas adicionales que damos para poder atender la demanda actual como una posible demanda futura. Y uno podría decir, ¿y por qué nos preocupamos de tener tantas camas? Porque no queremos volver a pasar la experiencia que hemos vivido en marzo de este año. Que cuando llegó el 6 de marzo el primer caso del COVID aquí al Perú, nos encontró con una situación realmente lamentable en cuanto al sistema de salud. Para atender una epidemia de las características del COVID, teníamos alrededor de tan solo 2.000 camas a nivel nacional. Ahora, con estas camas, las que hemos entregado hoy en Juliaca 1, las que seguimos entregando, estamos ya llegando a tener 20.000 camas. De 2.000 a 20.000 camas. Y en UCI, teníamos 100 UCI, ahora tenemos 1.700 y pronto vamos a llegar a 2.000 camas UCI. Entonces, y si vencemos la pandemia como esperamos, lo vamos a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Desarmamos todo y regresamos a las 2.000 camas? No puede ser. Tenemos que mantener el sistema, tenemos que mantenerlo fuerte y empoderar a la salud en nuestro país. En consecuencia, esta infraestructura de aquí del frente se queda, pasará el COVID, pero se seguirá atendiendo cualquier otra enfermedad. Y es una infraestructura que no está hecha ni construida para seis meses ni para un año. Es una infraestructura que sin ningún problema puede trabajar 20 años, por las características que está, por lo menos. Entonces, eso es lo que se tiene y lo que va a ponerse en servicio. Así que vayamos a trabajar como lo hemos hecho aquí, juntos, un esfuerzo común. Y no nos confiemos. Las últimas semanas han bajado la cantidad de contagios, ha bajado la cantidad de hospitalizados, ha bajado la cantidad de fallecidos. Vamos a seguir bajando en la medida de que todos sigan colaborando. Y eso es lo que queremos, la colaboración de todos para, con responsabilidad, estar todos con mascarilla, estar todos manteniendo la distancia y no estar en grupos grandes. Están prohibidas las reuniones familiares, amicales, están prohibidas. Si cumplimos ello, vamos a terminar de bajar la curva y poder nuevamente retomar todas las actividades. En este viaje, además de la Ministra de Salud, de la Presidenta Ejecutiva de Salud, me acompaña el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Vivienda. Porque tenemos que trabajar ya viendo cómo combatimos el COVID, pero también cómo reactivamos la economía. ver cómo podemos nuevamente generar las fuentes de trabajo que requerimos todos los peruanos. En carreteras, caminos vecinales, saneamiento, que venimos trabajando. Y hay que trabajar en ese sentido. Y eso lo estamos viendo. Y tenemos que trabajar también de la mano con el Congreso. Ya tengo coordinada una reunión el día lunes a las 4 de la tarde con el Presidente del Congreso para establecer una agenda común. Dejar de a lado esos inconvenientes que hubo de carácter político y juntarnos porque de nada sirve la pelea entre autoridades que afecta a la población. Así que sigamos trabajando, así como lo estamos demostrando aquí en Tacna, a nivel de todo el Perú, por el bien de todos los peruanos. Muchas gracias. Las declaraciones entonces del Presidente de la República, Martín Vizcarra, entonces que confirma que la reunión con el Congreso de la República se realizará este lunes a las 4 de la tarde. Es un convenio que creo que es el Ministerio de Salud y el Congreso de la República.